Los billetes volaban esa noche a mi putero Yo leía tu cara y decía que no estaba pa' eso Yo con una nota y tú moviéndote así, perreando y yo muriendo de celos Por todos estos cabrones que te han tirado chavos y han tocado tu cuerpo El pelo le llegaba a la nalga y bajo la falda no tenés más puesto Le dije de quién es todo eso y me dijo que no tiene dueño No me hace falta pa' tenerte en la cama completa Tú no me dices nada, pero ¿por qué me estás llenando de besos? Aunque la pasen a buscar en un camión que es bloque Ella ya no se quiere ir, dice que es mi aleta entonces Está con su braga, nada, así que no le ronques Desde que está conmigo, nuestro front tiene otro porte Oh, vamos a juntarnos como cual los tiempos de Benjamin Vamos a bailar en para hacer bolos los Benjamin Acabo de salir del banco que es 50, mi Tú dime en qué parte tu cuerpo lo vamos a invertir Yo, si son la uña y el pelo Y yo como un diablo, tramos el hielo, je Vos puertas pa' tu reo y yo pa'l pebeo Con ganas de sacarte de aquí Ese quilombo le pago el dedo Claro, no te preocupes nada, la de gante no se la creo A ellos no les cargales, ya tiene su saldo Acabe sacado un carro y ya lo tiene saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y lo va a embarcarlo pa' que estén picullando Aunque la pasen a buscar, el número en mi aunque toque Ella ya no se quiere ir, dice que es mía desde entonces Esta cosa me va a ganar, así que no le rompí Desde que está conmigo, nuestro front tiene otro porte Los billetes volaban esa noche en el tutero Yo veía tu cara y decía que no estaba pa' eso Yo con una nota y tú moviéndote así Perreando y yo muriendo de celos Por todos esos cabrones que te han tirado Ya voy a tocar tu cuerpo La J y la M, díselo Jonah Mix